Proficia de Nacha y Cataricuétanos Hoy os recomendamos una no muy conocida película de cine negro Retorno al abismo o Conflict Conflicto en su título original Dirigida en 1945 por Curtis Bernhard Es una extraordinaria muestra del género Se basó en la historia El Pentáculo Del también director Robert Schottmach Lleno de suspense, el guión nos guía Valga la redundancia En la dirección que cuidosamente ha sido planeada por su director Tras la presentación de los personajes Todos llegaremos a la misma conclusión El protagonista deberá optar por una única solución Vamos con la sinopsis Richard y Courtney Mason celebran su quinto aniversario Pero son un matrimonio en crisis Él se ha enamorado de Evelyn, la hermana de su esposa Y ella se ha dado cuenta de la atracción que existe entre ellos Catherine no está dispuesta a divorciarse Y su hermana nunca la traicionaría yéndose con su marido Tras un accidente de coche Richard prepara un plan perfecto Para perpetrar el asesinato de su mujer La única vía que intuye para poder casarse con su cuñada Y ya no os cuento más Es una cinta de entretenimiento perfecta Con una misteriosa trama llena de pistas Que nos harán ir desmenuzando poco a poco El extraordinario final El director Curtis Bertham fue uno de tantos realizadores alemanes Emigrado a los Estados Unidos huyendo de los nazis Claramente influenciado por el movimiento expresionista Distinguimos en su carrera y dentro del género negro Siroco o Amor que mata Que las traeremos, no os preocupéis Porque si algo demuestra la peli de hoy Es el gran pulso narrativo de su director Uno de esos maestros de Hollywood Que firmó todo tipo de guiones Con absoluta sencillez Y maestría a partir de modestos presupuestos Para protagonizar la película Escogió a Humphrey Bogart Más elegante que nunca Aunque como siempre Bogart es Bogart Realizando lo que puede ser prácticamente Su único papel Es perfecto para interpretar al cínico E implacable asesino Le acompaña el grande En todos los sentidos Sidney Greenstreet En un memorable papel Christine interpreta al doctor Mark Hamilton Psiquiatra y amigo de la familia Que sospechará de Richard En definitiva Una película de ingeniosos diálogos Espectaculares fotografía y música Con un final memorable Así se presentan los personajes Se mantiene la intriga Y se redondea una película Muy, muy aconsejable Nada más por hoy Únicamente aconsejaos Que no os enamoréis Entre cuñaos, cuñas o cuñades Que luego Todos son complicaciones Larga vida y prosperidad Hasta el programa que viene ¡Gracias!